¡Santiago de Chuco! Nosotros deberíamos seguir respetando los protocolos que hemos estado trabajando en todo esto y combatiendo a esta pandemia. Como representante de la red también le doy las facilidades, se puede decirlo, de que ustedes acudan a cualquier servicio que juntamos nosotros en el Hospital César Vallejo Mendoza, notando como las estrategias, los servicios que estamos brindando. Y también tenemos un hospital de contingencia para cualquier posibilidad de descargue de pacientes coagulados. Una vez más, le digo que no bajemos la guardia y felicitarles por un día, un año más, en la celebración de estas festividades de la provincia de Santiago de Chuco.